Buenas, bienvenidos al Rincón de Karol, una semana más. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Cristina, que la tenemos aquí. Hola Cris. Hola a todos, encantada de estar aquí con los luneros. Sí, y con los guerreros de luz. Y con los guerreros, nos hemos juntado hoy todos. Y nada, ella tiene un canal de YouTube, que os lo dejaré en la cajita de información, y un Instagram, que hace unos directos maravillosos, que ya sabe que yo los sigo ahí, y así podéis visitarla y ver su canal. Y nada Cris, cuéntanos un poquito cómo surgió el proyecto de Luzland. Bueno, ya lleva una trayectoria de unos añitos, digamos que yo siempre he estado muy conectada con estos temas, pero también, bueno, tenía mi parte súper escéptica, me pasaban cosas, y a todo le ponía el nombre de coincidencia, de, será casualidad, será, bueno, lo típico, ¿no?, que nos pasa a todos, y la mente racional, al final, con su run run, no nos deja ver ciertas cosas, ¿no?, que de vez en cuando no tienen esa explicación. Bueno, el caso es que Luzland empieza a raíz de un montón de sincronicidades que me van pasando a lo largo de la vida, y empieza a aparecer el número 11, ¿no?, por todos sitios, que hablo mucho también en Luzland del número 11, porque cada vez que aparece, digamos que hay un cambio, hay un clic, algo pasa en mi vida, algo se activa, y yo cada vez que viene, ya sé, yo ya sé, que no sé qué, que algo va a pasar, ¿no?, algo va a cambiar ahí. Eso es. Entonces, pues después de mucho tiempo viéndolo, te empiezas a hacer preguntas, y, bueno, yo no entendía el porqué, me tocaba en todo, en todo, o sea, tanto en clase, como en el trabajo, como en todo, siempre, hasta que, por resumirlo mucho, tengo un accidente de tráfico el día 11 de enero, por la noche a las 11, en el kilómetro 11, todo. Madre mía. Y a raíz de eso, mi vida empieza a cambiar mucho, mucho, porque a raíz de ese accidente, yo cambié muchísimo, empecé a valorar la vida, empecé a ver todo con otros ojos, empecé a preguntarme, a cambiar la pregunta, porque antes, todas estas cosas yo las etiquetaba como coincidencias, y a partir de ahí me empecé a preguntar, ¿y por qué no?, puede ser algo más, que yo creo que hacerte las preguntas correctas viene bien de vez en cuando, ¿no?, entonces empecé a cambiar las preguntas, y empecé a descubrir un montón de cosas relacionadas con el 11, y es que un número de las lecciones, aparte, ¿no?, de ser el famoso número de los Ángeles, etc., yo creo que va más allá, yo creo que es un llamado, en ciertos momentos de tu vida, en los que realmente tú necesitas que aparezca, son como toques, ¿no?, voy a pegar un toque a esta personita de aquí abajo, para que, son toques de atención, y claro, a mí, bueno, a mí no me dieron un toque, a mí me dieron un tortazo, pero, pero muy grande, ¿no?, entonces, bueno, a raíz de eso, me empiezan a pasar muchísimas cosas igual con el número 11, y empiezo a abrirme un poquito, solo un poquito, al mundo espiritual, porque, claro, no paran de pasarme cosas, entonces, a través de una meditación, la primera vez que medito en mi vida, no sabía ni lo que era, yo no he meditado todavía, no, no, bueno, que, que el estar metido en estos temas y tener interés por lo espiritual, por lo espiritual, no significa que estés todo el día meditando, ni que seas vegetariano, ni estos conceptos que tenemos de, esto es, la espiritualidad, no, para nada, yo, de hecho, lo asocio al crecimiento personal, al desarrollo, a la psicología, a cambiar patrones, a cambiar estructuras mentales, o sea, va mucho más allá que ese concepto que nos han puesto de, es esto, que, de hecho, yo tenía ese concepto hasta que empecé a indagar un poquito más, y me di cuenta de que, jolín, estoy creciendo mucho con, con todo esto, ¿no? bueno, pues, hice una, y esa fecha después de eso, que, claro, ahí digamos que es, sí, podría decir que es como el despertar, ¿no?, a todas estas cosas, y a través de, de una meditación que hice tiempo después, que tiene un montón de sincronías de por medio, lo he dicho, jamás había meditado, nunca me había pasado nada relacionado con, con todo esto, tuve una experiencia extra corporal, en esa meditación, por primera vez en mi vida, estaba yo sola, en Estados Unidos, y me animaron, ¿no?, me la mandaron, me animaron a hacerla, porque eran, eran amigas que ya estaban muy despiertas en todo esto, y me veían a mí como que, ay, pobre, es un bebécito espiritual, no todavía, no sabe lo que es esto, me lo mandaron, bueno, yo lo hice en mi cuarto, y no he vuelto a experimentar nunca, nunca algo parecido, jamás, yo salí de mi cuerpo, estuve fuera, de hecho, cuando a mí me hablaban de estas cosas, yo, nada, no, en eso sí que no, porque mi mente racional no, no concebía eso, no, no, se escapaba a mi entendimiento, entonces si se escapaba, no, por lo menos te hace, sí. Hasta que le pase a uno, yo creo que en algunas cosas, es que no te las puedes creer, aunque te las están contando, puedes creer un poco, pero te tiene que pasar a ti, yo creo, para terminarlo de creer. Total, eso fue lo que pasó, eso fue, entonces, bueno, yo de hecho creo que no he contado esto nunca todavía, pero salí de, salí del cuerpo, me vi en la cama, y la sensación que tuve, no lo voy a poder explicar nunca, pero fue de, soy todo, o sea, es lo único que recuerdo, soy todo, todo, soy la habitación, soy el aire, soy el agua, soy todo, era como, ese cuerpo que estaba fuera del mío, formaba parte de todo, y lo notabas todo lo que había, todo, 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 era como, te conviertes en el amor universal y eso no lo sé explicar de otra forma, o sea, no tiene palabras terrenales, eso, es, había que vivirlo, nosotros también, cuesta, y luego tiempo más tarde, escuché a Jim Carrey, el actor, contando exactamente lo mismo, y me llamó tanto la atención, porque al final de esa entrevista que le hacían, dijo que jamás había podido volver a ese estado, y a mí me pasó igual, es como que te abre, yo lo percibí de esta forma, tiempo más tarde, y era como que me abrieron, me destaparon un velo, me dijeron, mira, esto es lo que hay, aquí, que sepas que esto es real, ahora te lo vamos a cerrar, y vas a vivir en la tierra, sabiendo que esto está, para que creyeras, no, que sí que existe algo más, qué fuerte, claro, pero, pero, no es tan positivo cuando tú vuelves de eso, porque tú has, digamos que has estado en otro plano, y de repente te despiertas en tu habitación, y lo que yo viví no es que, o sea, no fue un despertar en la cama y decir, madre mía lo que he vivido, qué espectacular, qué tal, no, 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 o sea, todo era negro, todo era, porque yo veía las cosas materiales que yo tenía en la habitación y yo entendía que no me servían, no me sirve la mesa, no me sirve la estantería, no me sirve el teléfono, no me sirve la cama, no me sirve mi casa, no lo necesito, era como no necesito nada, y el ver y el sentir, ese amor que está detrás de ese velo, cuando vuelves a la vida terrenal, a la realidad, y ves a tantas personas que no, que no han experimentado eso, porque no les ha tocado, porque lo que sea, les ves sufriendo, o les ves en un momento en el que, bueno, le dan mucha importancia a cosas súper, súper terrenales, para mí fue un impacto, al principio todo lo contrario, o sea, no fue, fue positivo a la hora de abrir mi mente, de abrir mi percepción y de entender el mundo desde otro punto de vista, pero cuando tú vuelves de una experiencia así, te tiene que impactar un poco, no sé, la sensación que vivas ahí después, claro, tú imagínate, por ponerlo súper gráfico, como si fuera una película, tú imagínate que tú ahora mismo te quedas inconsciente y vas al cielo, y ves todo, y no tienes ningún tipo de sufrimiento, ni de dolencia, no tienen nada que ver con esto, y de repente experimentas todo eso, estás en una felicidad pura, de estado puro, de amor puro, y te vuelves a despertar aquí. Claro, es como que te traen otra vez aquí, y cuando mejor estabas allí, que todo era paz, y sí, sí, sí. Brutal, entonces no digo que haya estado en el cielo, pero sí que no estuve aquí, esto no era aquí, y era totalmente consciente. No es como un viaje astral, o algo así, ¿no? No tiene que ver el... es como que es una proyección, ¿no? O que te... Es que es algo que, claro, yo nunca me ha pasado, no lo he vivido, y no sabía... No lo sé. Yo solo vi cuando me pasó eso, porque fueron segundos diferentes, cuando yo sentí que yo salía del cuerpo, me vi fuera, hubo uno de los momentos en los que yo me di la vuelta, y ahí fue cuando se disipó todo. Empecé a ver una luz... ¡Ostras! Pero no una luz, no la típica de las películas, ni mucho menos, era luz como rosa palo, era un rosa súper... súper... súper dulce, no lo sé explicar, no lo sé explicar, es que es imposible. Pero era una luz rosa palo, muy, muy, muy luminosa, pero muy como muy... Muy tenue ahí, ¿no? Sí, muy así, empecé a ver eso, y ahí fue cuando ya me sentí todo. Y a raíz de ahí fue cuando... es que hasta mi cuerpo cambió, o sea, es que... todo, todo cambió. Una cosa en plan, por si no puedes regresar, ¿no? A mí me daría un poquito de miedo, ¿no? De no poder volver. Eso pasó que cuando yo sentí eso y estaba viendo esa luz, sintiendo esa luz, mi cuerpo, yo sentí cómo me llamaba. Claro. Sentí un, uy, 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 ¿sabes? Como diciendo, ¿qué te vas, qué te vas, qué te vas? No te vayas a... claro, es que me daría miedo, ¿eh? De a ver si no puedes regresar y en verdad no vuelves. Por eso me da... me impacta bastante. Eso pasó. Y justo sentí como si el lazo que une tu cuerpo con tu alma, ¿no? Hiciera así, rum, y volví otra vez al cuerpo. Pero fue por miedo, o sea, mi cuerpo fue el que dijo, ostras, ¿dónde se va esta mujer? Vuelve. Que no vuelve. Y me hizo volver y ahí fue cuando estuve diez minutos en la habitación sin poder mover, pero ni un dedo, porque recuerdo que estaba así. Y yo me decía a mi cerebro, le daba la orden, mueve el dedo meñique. Y no, y no. Ostras. Qué agobio, ¿no? También de no reaccionar. Pero no te lo imaginas. Es que no fue... por eso que no fue una meditación, fue como... a día de hoy pienso que de alguna forma... O sea, esto ya lo tenían planeado en algún sitio, ¿sabes? Que a mí me iban a abrir un poquito ese velo para ver lo que era esto. Y era como, tú siempre has creído que hay algo más, pero no terminas de creer. Así que te vamos a hacer experimentar esto, para que a raíz de esto tú puedas también llevar a cabo tu propósito de vida. Y al final todo se ha ido relacionando en mi vida con esto. Y de hecho, yo estudié comunicación y estoy usando esa rama para comunicar todo esto. Porque claro, a raíz de todo esto fue como... tú tienes que transmitir esto que te ha pasado y seguir investigando y seguir profundizando. Y lo que veas que sirve y que funciona. O que X, poder transmitirlo y dar voz a esas personas que, como yo, nos han pasado esto. Y encima, desde un punto de vista, o sea, desde una persona escéptica. O sea, no... no lo puedes explicar. Que yo, igual, que yo tengo mucho de escéptica. Y es eso, yo creo que te pasan las cosas para que llegues a creerlas. Y que al final dices, ¿no te lo crees? Pues vas a ver. Pues toma. Y ahí te pasa algo al final que lo ves y terminas creyendo. Que da un poquito de cosa, ¿no? Como lo que te he dicho de qué pasó en mi habitación. Al final dices, ya verás tú cómo me lo van a poner aquí delante y me voy a asustar bastante hasta que lo crea. Pero bueno. Pues nada, hoy vamos a hablar de las vidas pasadas, ¿no? De lo que tú quieras. Hoy vamos a hablar de vidas pasadas, ya que lo vamos a titular así. Y nada, nos pasa a hablar un poquito de la reencarnación, ¿no? Y de todos estos temas. ¿Tú qué opinas de la reencarnación? Bueno, pues a raíz de esto que me pasó, sí que me di cuenta de que se puede salir del cuerpo. Porque lo he experimentado, o sea, lo he visto. Entonces, a raíz de eso, de hecho el primer programa de Luzlan va sobre la reencarnación, empecé a investigar. ¿Por qué? Otra vez. Porque la mente racional no quería creer en que podría existir esta posibilidad de volver a... de morir. Que se ha cortado. Bueno, pues a raíz de esto que me pasó, que tuve esta experiencia fuera del cuerpo, obviamente te da que pensar. Mi mente racional siempre me decía que era imposible que pudiéramos, lo primero, que hubiera vida después de la muerte. Y lo segundo, poder volver a la tierra, ser otra persona, estar con otra familia, tener... Es que... Demasiado, esto es de... esto, vamos, por lo menos para mí era demasiado, ¿no?, en su momento. Hasta que empiezo a investigar, porque claro, ya que me han abierto el velo un poquito, digo, bueno, ya lo abro entero y a ver qué... a ver qué pasa, ¿no? Así que bueno, empiezo a investigar sobre el tema, empiezo con el programa, empiezo a conocer a un montón de terapeutas que hacen diferentes, pues, hipnosis, regresiones, etc. Y a raíz de ahí, y de muchos casos, de libros, de documentarme lo más que podía y más, y además al estar en otro país, hay muchos libros que no están aquí en España también. Y entonces yo, pues como una esponjita, iba cogiendo y digo, bueno, ya que soy un poco inglés, ¿no?, pues, aprovecho y me los como también los libros. Entonces empecé a ver muchísimos casos y a conocer a un montón de personas que habían tenido, pues, este tipo de experiencias o que tenían fobias y recordaban algo de una supuesta vida pasada. Pero claro, yo ahí seguía con mi rumrum, digo, esto no puede ser, tiene que tener una explicación, si tienen fobias, pues, esto tiene que ser un lo que sea. O de esta vida, a lo mejor, claro. Médico, no tiene por qué ser una vida pasada, no me vengáis con estas cosas porque no tiene por qué, ¿no? Bueno, vamos a por otro tortazo. Para que lo veas bien. Para que lo vea bien. Conozco a Sol Aimsa. Sol Aimsa es astróloga, terapeuta integrativa y a día de hoy una muy buena amiga mía que me ha enseñado muchísimo sobre estos temas. Ella ha estado conectada con este mundo desde pequeñita y me empieza a contar todos los casos que, bueno, algunos casos muy relevantes que ha visto ella en sus sesiones, etcétera, etcétera. Empezando por ella misma. Ella nos cuenta además en el programa que desde que tiene tres añitos empieza a pintar pirámides. Ostras, la pirámide. Sí, yo vi ese directo tuyo que estaba contando la chica lo de, sí, sí, lo de las pirámides. Pues empieza a dibujar pirámides y, claro, los padres no entienden cómo una niña de tres años puede estar pintando esfinges, pirámides, todo relacionado con Egipto. Años después ella viaja a Egipto y no le hace falta, mira, justo, y no le hace falta GPS porque sabe perfectamente por dónde tiene que ir, en los templos, en las calles, en todo. Madre mía, increíble eso, eh. Pues cosas así, además, bueno, otros terapeutas como por ejemplo Brian Weiss, Jim B. Tucker, pues fíjate Brian Weiss, otro escéptico. Y fíjate, ¿no? Uno de los autores más importantes relacionados con la reencarnación y con todo este tipo de experiencias a día de hoy. Empieza a darse cuenta de que en sus consultas, bueno, pues hay personas que traen o dicen durante esas sesiones, dicen estar experimentando, pues recuerdos en otros tiempos, en otras épocas, acordarse de su familia, de cómo murieron. Entonces, bueno, yo empiezo a relacionarme con, a tocar toda esta información y empiezo, pues a hacer yo mis cuadernitos, como digo yo, de documentación y demás. Hasta que empiezan a venir a mí historias de niños muy chiquititos, que esto es súper interesante, porque estás hablando de niños, de tres años, de... Suelen ser hasta los siete años de edad, más o menos. Casi siempre las historias que recuerdan dónde han vivido, quién eran sus padres, cuál es su nombre antiguo, su ex nombre, ¿no? Y uno de los casos, un caso que me llamó muchísimo la atención, fue un niño de Estados Unidos... ¿El del avión? Es uno de ellos también, sí. Bueno, uno de los niños empieza a dibujar aviones de guerra y a poner un número, ¿no? Al final de los aviones en uno de los... de las alas. Y tiempo más tarde, la familia descubre que un piloto de la guerra, no sé si era la guerra civil... Estadounidense, o no me acuerdo ya, porque fue hace muchísimo tiempo cuando estuve con ese caso, pero se dan cuenta de que ese avión es uno de los que se estrellaron en tal sitio, tal día, etc. Recuerdos que el niño va teniendo, ¿no? Poco a poco, y dan con la familia. Pero lo más fuerte es que ese militar, ese piloto, se parece físicamente al niño. Que era el niño, vamos, en otra vida que había sido ese piloto. Increíble eso, ¿eh? Y hay otro niño que me encantó porque esta historia, ya dije, mira, aquí pasa algo porque no... O sea, ¿qué explicación tiene? Un niño que recuerda su vida cuando trabajaba en la construcción del ferrocarril, del primer ferrocarril estadounidense, y más tarde empieza a dibujar un barco muy grande, un trasatlántico, que se hundió. ¡Ostras, el Titanic! ¡Madre mía! Empieza a dibujarlo, y los padres, pues... ¿No? Decía, pero este niño que... Pero es que no dibujaba un barquito. ¡Era! Es que ya no por tamaño ni por... sino la estructura que tenía el barco, y a nivel arquitectónico, como estaban compuestas las cosas del barco, o sea, a nivel aeronáutica, vaya. Es que era imposible que un niño dibuje todo eso, o sepa de barcos, por ejemplo, que nosotros no sabemos nada de barcos, y un niño, pues fíjate, sí, sí, sí. Todo, ¿cómo estaban las chimeneas? Bueno, de hecho, el Titanic, yo esto no lo sabía, me enteré por el niño, fíjate, el Titanic tiene cuatro chimeneas, arriba de las grandes. Las grandes. Pues el niño le explica a su mamá que solamente funcionan tres chimeneas, que la cuarta chimenea está puesta por estética. Sí, de adorno. De adorno, y la madre dice, pero ¿qué está diciendo este niño? Se pone a buscar, y efectivamente, la cuarta chimenea está puesta por estética en el barco, no tiene ningún tipo de función. Es estética, y el niño sabe todo. O sea, que el niño era un pasajero del barco o algo, o ¿quién era ese niño? Pues, después de estar años investigando el tema, resulta que este niño es Thomas Andrews, que es el arquitecto... El que hizo el barco, que hizo la peli, el Titanic. Qué fuerte, sí, que en la peli sale la chica Rose que va, el que lleva todo, y es el que dice que no hay suficientes botes, y el arquitecto. Es, ese es, y además, súper fuerte, y además él, a ver si me acuerdo lo que decía, es que el niño o tela. Es que, claro, si él era, en otra vida pasada, sabría todo lo del barco, y bueno, todo lo que él recordara, porque a lo mejor perdemos información de otras vidas. El niño lo que dibujaba era el plano a nivel arquitectónico del barco, y todo lo que estaba dentro, las puertas, por donde se subía, por donde se bajaba, de hecho, jugaba con sus primos al Titanic, y él le decía a sus primos, no, no puedes ir por ahí, porque si vas por ahí no vas a tener salida, tienes que ir por esta, por esta puerta, que te va a llevar a la base menor de no sé qué, no sé cuántas, no, pero no vayas por ahí. Madre mía. El niño, se sabía todo, y de hecho, un día la madre se levanta por la noche, y va a la habitación, porque empieza a escuchar gritos, y empieza a escuchar golpes en la habitación del niño, y llega a la habitación, y el niño está, pues como sonámbulo, sedentado en la cama, diciendo, se hunde, se hunde, se hunde. Vaya, es que se me vuelve, me das con los fríos, es increíble, ¿cómo puede ser eso? Ahí ya crees sí o sí, es que como dices tú, son tortazos, de que tienes que creer. Bueno, yo por lo menos no le he encontrado explicación a estas cosas, y además es que hay un montón de casos, te puedo poner uno que es impresionante, que ya te da hasta por reírte, porque dices, ¿cómo puede ser? Hay un niño en Tailandia, que desde pequeñito dice que él es profesor. Yo soy profesor, yo enseño, yo soy profesor, yo soy profesor. Vive en un pueblecito de Tailandia, y él empieza a contarle a su abuela quién es, y la abuela que vivía, digamos que ha recorrido ese territorio a lo largo de su vida, estar de un pueblecito a otro, viviendo, al final cambiaba de sitio, escuchó la historia de un profesor que iba montando en bicicleta hace muchos años, a su abuela, y murió de un disparo en la callecita, mientras que él iba a su casa. Entonces el niño le empieza a pedir a la abuela cuando crece, cuando es un poquito más mayor, que por favor abuela llévame a este pueblecito, que yo quiero ir, que quiero ir, que quiero ir. Bueno, pues una tarde cogen el autobús y se van a ese pueblecito de Tailandia, donde él quiere ir. La abuela hace sus investigaciones y le lleva al niño hasta la casa de ese supuesto profesor que había muerto en la bicicleta, al que le habían disparado. Bueno, pues el niño llega a la casa, ve a su mujer, a sus gemelas, porque, que no lo he dicho antes, le contaba a la abuela que él tenía una mujer y que había tenido gemelas, siendo profesor. Entonces llega... Es increíble cómo el niño va a decir eso si es un niño. No ha podido tener mujer ni nada. Es increíble. Pues llega a la casa y en la casa está la mujer, las gemelas, ya más mayores, y empieza a dar órdenes. ¿Sabes? Como la mujer, tú no sé qué y tú no sé cuál, como si fuera el padre... Padre de ellos, de los gemelas. Sí, empieza a darles órdenes. Y en esa casa también vivían los padres de ese profesor, es decir, los abuelos de sus supuestos padres, que eran los abuelos, que vivían ahí en una casa de estar grandes. Entonces, tiempo después, deciden volver a invitar al niño para hacerle pruebas. Pruebas de recordar, para ver que se recordaba ciertas cosas que le habían pasado al profesor, porque no se lo creían. Y efectivamente le empiezan a preguntar cosas de la vida del profesor y el niño se acuerda de todo. Y de hecho, empieza a decir, pues es esto, es esto, es esto. Y por cierto, ¿dónde están mis blue jeans? Decía, ¿dónde están mis vaqueros azules? Y la familia se queda blanca porque en Tailandia, en esa época, no había, digamos, lo que es vaqueros. Y el profesor estaba tan ilusionado porque se había comprado, no sé dónde, unos vaqueros azules. Y lo recordaba. Y lo recordaba y decía, ¿dónde están mis vaqueros azules? Y además, al profesor cuando le dispararon, el niño tenía una marca de nacimiento donde había entrado la bala y donde había salido la bala. Madre mía. Eso te iba a preguntar, que si él recuerda o tiene alguna dolencia o algo de donde le dispararon. Y tenía... Él no tiene nada. No tiene ningún tipo de dolencia, pero tiene dos marquitas de nacimiento en la cabeza, que fue justamente donde le dispararon al profesor yendo en bicicleta. Fíjate, eso también puede indicar que si tenemos alguna marquita en algún sitio o algo, que puede ser algo de una vida pasada que nos haya ocurrido en otra vida. ¿Y por qué no? Hombre, visto lo visto. Creo que no tengo marcas. Creo que no. Visto lo visto y por qué no, ¿no? Y así mi historia. Te voy a contar una curiosidad que me pasa desde hace poco tiempo y es muy raro. Yo digo, tú fíjate si he muerto así en otra vida. O sea, ya me paré a pensar. Te lo cuento ya que estamos. Porque es que es muy raro. Desde hace un tiempo me pasa cuando voy a ir a dormir, además, que yo ya te diré lo que me imagino. Y estoy súper tranquila cuando ya voy a coger el sueño, que no estoy durmiendo todavía. Y la sensación que hago es encoger el cuello, porque noto tiricia aquí, ¿vale? Pero la sensación es como, de verdad, es que me da impresión contarlo, como si te estuvieran, yo no noto dolor ni nada, como si te fueran a cortar, ¿vale? Y yo encojo el cuello. Y es un espasmo que hago y me pasan, no todas las noches, pero alguna, que ya ni te acuerdas de eso porque no es que estés pensando en eso. Y me ocurre. Y cuando hago esto es que me despierto, que no estoy durmiendo aún, ¿no? Que me pongo en todos los sentidos y digo, ¿por qué me pasa otra vez eso? Y ya te acuerdas que dices, si me pasó el otro día, me pasó y ya lo tienes ahí en cuenta. Y yo pensé, ¿tú te imaginas que en otra vida durmiendo hayan entrado y me hayan asesinado así? O sea, es que no lo encuentro sentido, pero yo no sé por qué hago ese espasmo con esa sensación en el cuello. Y eso se lo contaba el otro día a un amigo y yo digo, tú fíjate, esto para mí es extraño, porque no sé por qué me pasa. Y yo se lo voy a contar aquí a Cris porque es curioso, lo mismo no tiene nada que ver, pero es extraño porque no sé por qué me ocurre eso. Y o alguna vida pasada. ¿Y si te digo que a mí me pasa lo mismo que a ti? ¿De verdad? No me lo puedo creer. Yo pensaba que era la única, iba a decir la única, que le pasa a eso. Y cuando voy a ir a dormir, que no estoy durmiendo ni nada, es como que estás intentando ahí coger el sueño y descansar, estás ya relajada y de repente hago el espasmo ese, pero de encoger el cuello como tiricia por aquí. ¡Qué fuerte! Pues no sé si estará relacionado con eso. De hecho, entiendo lo que me quieres decir a nivel... Esto no le pasa a nadie, como que estaré yo loca que siento que me pasa esto. A mí no me pasa cuando me voy a dormir, pero sí que en ciertos momentos me da como grima aquí y de hecho siempre voy con pañuelo. Fíjate. Si alguno acaba verano siempre voy con pañuelo porque no aguanto tener esto al descubierto. Fíjate. Eso es como tapando la zona por algo. Pero a mí me pasa cuando voy a ir a dormir, que por eso mi mente piensa a ver si me pasó algo, pero cuando estaba yo durmiendo en tu casa y entra, de verdad que pensé, y entra alguien y pasa eso. O sea, una catástrofe como una película, ¿sabes? Yo pensaba en eso. Y luego otra cosa es que cuando hay mucho silencio, todo por la noche, ¿eh? Si te das cuenta. Tengo una sensación. Eso ya es sensación. Cuando hay un silencio que tal, impresionante, es como si pensara que va a explotar algo. O sea, es que no sé decírtelo. Como si va a, no sé, es como que va a explotar algo y tú sientes la sensación de que silencio, que silencio y va a pasar algo. No pasa nada, lógicamente. Y también se lo comenté a un amigo y me dijo, a ver si eso en otra vida es que ha habido una explosión o tú has estado ahí y es como que te queda eso y notas esa sensación. Yo digo, hombre, mientras que no sea de futuro, ¿no? Que tú tengas esa sensación porque te va a pasar. Es que eso también es un poco raro. Yo digo, es que es muy... Yo creo que podría estar más relacionado con pasado. Con pasado. Eso, porque en el caso de que esto sea así, de que exista la reencarnación y de que vengamos para que nuestro alma vaya evolucionando y a tener ciertas experiencias, ¿no? En cada vida para ir creciendo, pues obviamente nos ha pasado de todo. Y mucho más, creo, está en mi teoría. Bueno, mi hipótesis. Creo que los que estamos un poco más interesados por el mundo espiritual, ¿no? Y por todas estas cosas, yo creo que ya hemos vivido mucho. Me refiero, para que ese velo se destape, ¿no? Y nos digan, oye, también está esto. Creo que hemos tenido que vivir muchas experiencias siendo personas súper terrenales, súper banales, súper ladrones, asesinos. Hemos sido de todo, por eso. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pero yo creo que eso es así. Lo que tú dices de las explosiones, a mí me pasa que cuando estoy durmiendo me agobio porque creo que se me va a caer la casa encima. Ostras, pues es parecido a lo de la explosión, pero porque un derrumbe o algo. Y piensas que, claro. Sí, yo creo... Y además me agobia muchísimo y he tenido sueños así. Y creo que, repito, si esto es verdad, posiblemente haya podido morir en una situación de aplastamiento, o sea, de derrumbe en una casa o en un sitio y estar yo dentro y a tener así. No, no, no es difícil, sí. Y me pasa muchas veces y es totalmente inconsciente, o sea, el estar a punto de dormir o estar mirando al techo y decir, Dios mío, se va a caer encima. Y es totalmente que lo digo y digo, Chris, por Dios, ¿sabes? Es la sal, pero que lo siento como si fuera a pasar, o sea, siento que se me cae. Eso es lo que me pasa a mí con lo de la explosión, como si fuera a escuchar, pero fuera, tampoco tiene por qué pasarme a mí, ¿no? Pero que escucho como la sensación esa de va a pasar eso o ha pasado, ¿sabes? ¿Has tenido alguna vez o cuando eras más pequeña, miedo o algún... algún tipo de, no sé, de fobia a los fuegos artificiales, a los ruidos muy fuertes, a... No, eso no. Es que no he sido, como me lo dice mi madre, no he sido muy miedosa nunca, o sea, no me han visto así nada que haya tenido yo miedo. Lo único, el mar, eso sí, que a mí no sé nadar y me da mucho agobio. Eso digo, ¿por qué? Pues oye, puede ser que es porque sí de esta vida que no me agobia. Igual que me gusta ver el mar, la paz y la tranquilidad, pero no me gusta estar yo dentro del mar, ¿sabes? Me da como mucho respeto y ya puede venir una ola así de chiquitina que yo me la imagino enorme y me entra mucho agobio. No me gusta estar dentro del mar. Fíjate, eso no sabemos si puede ser también relacionado con que me agudea al final entre el cuello y esto. Pues, 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 pues quién sabe y por qué no. Es que no lo podemos saber con certeza. Eso es lo que pasa en estos temas que no se sabe. Porque yo te quería preguntar, ¿puedes saber tus vidas pasadas? ¿O no hay nada para saber qué fuiste o cuántas vidas pasadas tuviste? Y tal. Bueno, en principio, según dicen, ciertas teorías espirituales, no podemos recordar las vidas pasadas aquí porque entonces no enfocaríamos bien esa misión que tenemos ahora, actualmente, en esta vida presente, pero sí que hay ciertos métodos o ciertas formas de recordar y los terapeutas que se dedican a esto a través de la hipnosis y de, bueno, de ciertos tipos de estados de trance, porque al final es un estado, es un nivel de conciencia alterado cuando tú entras, ¿no? en estos estados de poder recordar o de indagar un poco más, pero dentro, no tanto a nivel mental, sino ya a otro nivel, se puede hacer a través de regresiones, a través de la terapia de hipnosis regresiva, a través de los registros acásicos, en la casa es, digamos, que imagínate una biblioteca con todos los tomos, todos los libros de todas tus vidas, es la biblioteca de tu alma, la casa de tu alma, y tú vas ahí a coger el libro que tú quieras a consultar, ¿por qué te pasan ciertas cosas? ¿por qué tal? ¿por qué? Entonces, a través de estas herramientas, de estos métodos, se puede llegar, en teoría, a saber, o conocer ciertas cosas, ¿qué pasa? Que hay, las personas que se dedican a esto, hay ciertos terapeutas que están a favor de recordar vidas pasadas y de sanar ciertas cosas, pero hay otros que están totalmente en contra, a no ser que tengas algún tipo de fobia, de miedo, de algo que realmente tengas que trabajar porque ven que, a lo mejor, pues no puedes avanzar en tu vida actual porque tienes esta traba tan grande, ¿qué es esto? ¿por qué? Porque a la hora de ver una vida pasada o de consultar cierta información que llevas en tu alma, estás tocando cosas muy delicadas, es decir, si tú, hay muchas cosas, si tú has muerto de una forma trágica y repentina y tú vuelves a ese momento y lo recuerdas y lo recuerdas ahora en tu vida presente tu percepción de la realidad se distorsiona totalmente y puedes remover mil cosas que no te conviene estar viviendo en esta vida. Por ejemplo, Sola Imza contaba una vez que fíjate, fíjate lo que puedes sacar de aquí, que no es ninguna tontería, por eso hay muchas personas o amigos cercanos que sé que lo dicen con total pues eso, a lo mejor no saben realmente lo que es una regresión, lo que, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, tal cual. A mí me impresiona un poquito, a ver dónde me voy a meter. Claro, entonces, hacerlo desde la curiosidad a nivel ego, porque quiero saber quién fui, porque quiero tal, te encuentro cuidado, a ver dónde te vas a meter, porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Y es que, mira, por ejemplo, Sola Imza, que fue una historia que si no se me va a olvidar en la vida, contó que había una mujer que iba a su consulta y estaba teniendo problemas a nivel de amor propio, le costaba mucho quererse, pero estaba en depresión, estaban muchas cosas así, le estaba costando mucho aceptar su realidad y aceptar quién era. Sol, porque hay ciertos terapeutas que ven a través del canal de la persona y otras personas en las regresiones que lo ven ellos mismos y luego no se acuerdan, pero el terapeuta va apuntando, en el caso de Sol, Sol es la que ve. Sol empieza a ver un sótano de una casa en el que hay una chica joven que ha sido secuestrada y la dan de comer un pescado, pescado crudo todos los días y le dejan el plato. Le pasó de todo en ese sótano, abusaron de ella, pues todo lo que te puedes imaginar, un psicópata que la tenía secuestrada, ¿no? Y odiar al pescado, ¿no? A la chica. Pues lo que le pasa es que este hombre, la forma que tenía a el hombre, el hombre, la forma que tenía de darle cariño, el hombre me refiero al secuestrador, el hombre, la forma que tenía de darle cariño a la chica o en su modo locura era sentarla en una silla y con un peine cepillarle el pelo. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que le da? Sí, sí, o sea, imagínate, esto se ve mucho en Estados Unidos. Hay mucho rollo así. Empieza a peinarle el pelo. Claro, Sol espantada de esa sesión, porque imagínate ver a una niña que ha pasado por todo eso y que un psicópata encima, ¿no? Como que, bueno, pues vuelve de la regresión y le empieza a contar a la mujer lo que ha visto. Obviamente, claro que no se quiere, claro que no se valora, claro que no, porque ha estado durante una vida entera encerrada, secuestrada en un sótano y de hecho, el hombre, un día se cabrea, se le va la cabeza y la termina matando en ese sótano. y la chica, cuando Sol le cuenta lo del cepillo, lo del peine, le empieza a llorar y le cuenta que la única forma que siente ella que ahora mismo en la vida actual que su marido, la de amor, que la de cariño, es cuando su marido le cepilla el pelo. Madre mía, es increíble, ¿ves? Por eso cosas raras que tenemos, manías o miedos, pueden ir relacionados con cosas de otras vidas que nos han pasado, es increíble. Ahí está. Entonces, claro, me preguntabas al principio, ¿tú crees en la reencarnación? Pues al principio no, pues no, obviamente, pero después de ver todas estas cosas, pues te da que pensar, te da que pensar. A mí me han pasado muchas cosas también con el mundo nativoamericano, de estar en meditaciones y ver siempre, siempre, siempre una India, siempre la veo y de hecho, me pasa una cosa súper curiosa y es que esa India, indio, a veces, o sea, creo que he tenido más de una ahí, si es que esto es así, siempre está con un niño de cuatro años y el niño de cuatro años, cuando llega a los cuatro años, siempre le pasa algo, me le quitan, desaparece, se le llevan y yo lo paso fatal aunque sí que te han quitado a tu bebé, a tu niño, cuando en otra vida, claro, pues de hecho, la primera vez que tuve, porque cuando empecé con todo esto, yo dije, jolín, digo yo, pues si esto es verdad, como hago siempre, ¿no? mandadme una señal de que esto puede ser posible, bueno, pues ese verano, ¿no? que yo estaba con todo esto investigando, todavía no me había puesto con los programas ni nada de nada, me fui a una isla que está en una parte de Florida, bueno, a mí lo que me pasa es que desde el principio, cuando empecé a investigar sobre el tema de la reencarnación y demás, siempre pido una señal, siempre que me adentro en un tema, pido una señal para que me digan, oye, por aquí sí, por aquí no, igual que en ciertos temas, recibo señales, en otros no, o sea, que esto no es todo, venga, vamos a, entonces en el tema de la reencarnación, además me dieron mucho la lata, porque me llegaban un montón de señales relacionadas con los nativos americanos, el caso es que siempre que me veía en una meditación, me veía como, como, como india, como indio, muchas veces, tanto hombre como mujer, me da que pensar si he podido vivir, incluso hasta varias vidas en esa, en esa tierra, porque lo siento, lo siento a nivel que me emociono cuando hablo de ello, o sea, es que no lo puedo remediar y no he estado allí, he estado en Missouri, pero no he ido a tierra de tribus tampoco, entonces, es un sentimiento que no lo puedo, no lo sé explicar con palabras, y esa india o ese indio, sobre todo en las meditaciones en las que sale la india, en esas visualizaciones siempre hay un niño, y ese niño, que siempre es un chico, ese niño, tiene cuatro años y cuando llega a esa edad, a los cuatro años, desaparece, me lo quitan, se le llevan, bueno, pues ese verano que yo pedí una señal que dije, jolín, digo, pues si esto es real, me gustaría tener alguna experiencia relacionada con esto, ¿no? para corroborarlo, igual que he corroborado que por lo menos algo más hay después de lo que me ha pasado, bueno, pues me fui de camping a una isla salvaje en Florida, estaba trabajando allí y hubo cuatro días que me fui para allá, no había nada, o sea, había cocodrilos, salvaje, salvaje, total, o sea, no pude meterme casi ni al agua porque estaba lleno de tiburones, de salvaje absoluto y nunca se me va a olvidar porque allí hice una hoguera, me llevé el altavoz, puse la música nativoamericana, mirando al fuego, que lo siento como es uno de los elementos que más me conectan desde siempre, bueno, de hecho, siempre con el color naranja, el fuego, las velas, para mí es todo, mirando al fuego de esa hoguera, con esa música en esa isla salvaje, empiezo a verme como nativa, muy joven, muy jovencita, muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, sé que estoy en donde está la tribu, pero yo estoy súper nerviosa, como que no llegan, no llegan, no llegan, no sé nada, no llegan, no llegan y ya me veo que me siento desesperada, como que no, no te queda otra que esperar, es que tengo hasta la sensación que yo me decía a mí misma y de repente llega un grupito de nativos jóvenes y me tocan el hombro y me dicen en lo tienes que ver, es como que ya sabes lo que hay, lo tienes que ver y yo ya era como que, es que no lo sé explicar, yo no sé lo que va a pasar en mi mente de Cristina, pero en ese cuerpecito que yo estoy viendo y que me estoy viendo a través de, yo ya sé lo que voy a ver, no lo sé explicar, es lo más terrenal que se puede explicar, entonces me llevan a, pues, una especie de bosque que tiene mucha vegetación y debajo de un arbustito está mi niño de cuatro años, no sé si es mi hermano, no sé si es mi hijo, no sé si es un niño al que yo tenía que cuidar y que, pero siempre, siempre le pierdo y fíjate que curioso que cuando yo voy a Estados Unidos yo doy casualmente o causalmente con una familia americana y empiezan a ser un poco como mis padres allí, yo no iba con una familia, yo encontré una familia y el niño de la familia yo le crío hasta que tiene cuatro años y a los cuatro años yo me voy porque me tengo que volver a España y es como otra vez me le quitan, ¿sabes? es como, mira, me emociono, es como otra vez pero ahí entendí que yo sé que la bueno, hemos tenido un poco de problemas técnicos de estas cositas que suelen pasar porque siempre pasa algo en verdad que sí, Chris yo alucino, estamos hablando de los nativos americanos y se empieza a pixelar la imagen, los wifi los tenemos a tope de bien, empieza esto a hacer locuras y nada, se nos ha cortado todo yo le digo, no vamos a poder terminar pero sí, vamos a continuar para finalizar, ¿verdad? con este oráculo que tenemos que Chris también lo tiene, el de las vidas pasadas y hemos pensado pues eso, que vamos a preguntar, yo voy a preguntar por Chris a ver qué cartita le sale de las vidas pasadas y ella va a preguntar por mí a ver qué sale es que son las tengo yo venga, pues voy a preguntar yo por ti imaginas que salga la misma sería muy feliz lo estás grabando, ¿no? está grabando, es que salimos las noticias voy a preguntar por ti yo voy a ir pidiendo también por ti ya tengo una para ti yo también no la he levantado yo la tengo aquí he elegido una que me han dicho esta yo digo pues mira, si me llama esta la atención boca abajo, claro pues que luego lo veremos en el libro porque ese damos la vuelta vale una, dos y tres oh, menos malo es la última no es la misma a ti te han salido votos pues seguro a ti transportes un tren de momento no me dice claro esta dice un poquito más porque da a entender pues algo con la monjita, ¿no? de religión o votos seguro, seguro, seguro a ver, a ver qué dice, a ver qué dice esa carta voy a buscar la de votos esto que va por orden alfabético, ¿no? creo como no lleva número la carta estará la mira, he visto la de transporte me ha salido voy a buscar la de votos está casi la última a ver te leo la tuya vale dice has extraído esta carta porque los votos que tomaste en vidas pasadas te están bloqueando en esta y lo más probable es que cuando hiciste esos votos fueras un monje o una monja algunos de los votos más habituales que te continúan atormentando son el voto de pobreza o de abnegación que puede bloquear el flujo de abundancia el voto de la cástida que puede inhibir tu vida amorosa o sexual o el voto de autocastigo que puede hacer que te sabotees o que te hagas daño a ti mismo y sigue así si no renuncias a esos votos con el tiempo te pueden llegar a afectar afortunadamente los votos son muy fáciles de romper para ello solo debes declarar con firmeza estoy dispuesta a romper con todos los votos que me están bloqueando en esta vida solicito que todos estos votos dolorosos se deshagan ahora y para siempre en todas las dimensiones temporales para todas las personas involucradas esto me suena que lo has contado tú también algo así en un directo qué bueno bueno eso dice de todas formas tú como tienes el librito lo puedes ver la frase para luego me lo luego me lo veo con con tranquilidad mis velitas y mis cosas qué curioso porque no hace mucho una canalizadora me dijo que he tenido varias vidas como religiosa y religioso dice no es casualidad que te dediques a esto y que estés tan interesada por esto dice y además que tengas libre expresión a la hora de hablar de estos temas porque has estado mucho tiempo o sea mucho tiempo y ahora lo tienes todo para soltar para contar y por ejemplo mira la religión me interesa muchísimo a nivel cultural pero no resueno a nivel meterme o iniciarme en ninguna religión porque me pone de alguna forma límites en ciertas cosas y me considero muy espíritu libre a la hora de investigar de buscar de experimentar y si me cortan de alguna forma las salas aunque sea a nivel doctrina y sea positivo para un crecimiento no resueno y creo que posiblemente tengan que ver con eso porque sí que he pertenecido a una religión pero de manera ¿sabes? devota así que puede ser sí sí y la mía ¿qué ha pasado? a ver a ver esta transportista no me resuena nada ahí a ver qué nos cuenta vamos a ver aquí a ti te sale esta carta significa que en vidas anteriores has tenido varias experiencias intensas en materia de transporte especialmente si ahora sientes fobia a los aviones a los automóviles etc estos temores no se disipan después de haber recibido asesoramiento o haberte sometido a hipnoterapia tradicional en esos casos es probable que en alguna de tus vidas pasadas hayas sufrido un incidente traumático con algún tipo de vehículo lo cual ha provocado que hayas perdido la confianza en él asimismo es posible que hayas participado en la invención de un medio de transporte o de algún tipo de tecnología que esté relacionada con él y que ese conocimiento quiera prestarte un servicio en esta vida tu posible colaboración también incluye a quienes vivieron durante la época de la Atlántida cuando el transporte se impulsaba a través de la energía solar y del cristal tal vez tu propósito en esta vida sea recuperar el conocimiento de medios de transporte alternativos ya que en este momento podrían resultar beneficiosos para el medio ambiente pues lo de la Atlántida me salió la otra vez en una carta de estas cuando me lo hicieron y me salió que tengo una vida pasada con la Atlántida y yo no puede ser y hablaban de eso del fondo marino tal y que destruyeron ves ahí como que todo se destruyó yo pensé a ver si es eso lo que noto el agua también que me da no lo sé pero todo pero no me tendría que dar miedo el agua porque si yo vivía ahí sabes pero claro si pasó es un desastre allí pues no lo sé porque es curioso lo de la Atlántida no conozco la historia y la tendré que buscar a ver qué pasó allí y por si resuelve como como nada es casual ponte a buscar porque a lo mejor te llevas una sorpresa y más con los medios de transporte que tengo un amigo que me dice que yo soy la maldición de los medios de transporte te lo prometo cuando ha visto el tren porque cada vez que subimos en el tram en el autobús o cualquier cosa pasa algo sabes que pasa algo la última vez que subí con él me lo quedo mirando y me dice qué pasa y yo digo no sé tal yo digo te imaginas ahora que se parara el o sea es que se lo solté así que se parara el tram o algo se paró el tren o sea a los segundos notamos el frenazo se paró y se oye por los altavoces que se había quedado sin energía el tren y que teníamos que esperar a que volviera a funcionar y él me mira así y me dice mira te odio y dice cada vez que dices algo es que pasa algo me llama Gaffe en vez de que a lo mejor te adelantas un poco en algo y lo dices pues lo de los medios de transporte con él bueno con él o con más gente que me ha pasado increíble él es el único que sabe que cada vez que tal dice yo ya no subo contigo en ningún sitio que siempre he pasado algo ¿no? sí 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 y ahora me ha pasado antes no pero cuando me has leído lo de que a lo mejor en otra vida he tenido un accidente o algo así al principio decía eso yo digo oye tú te imaginas que porque un poquito de impresión sí que me da cuando voy en el tren o en un coche que me da bastante respeto a mí me da miedo conducir tengo el carnet pero me da miedo conducir y no sé por qué pues mira a lo mejor tiene relación muy heavy muy heavy así es que al final conectas puntos y mira te ha salido una carta que me has dicho no tengo ni idea esto no resueno claro y fíjate como has dicho el agua el transporte de la Atlántida etcétera tengo miedo a esto tal y cual o sea que imagínate y a lo mejor cuando te ha salido el transporte me ha hecho gracia porque hace unos meses antes del confinamiento me abrieron los registros y por lo visto tengo mucho que ver con una mujer pionera que hubo para los medios de transporte pilotaba avionetas de todo la tía o sea hacía de todo y claro lo has dicho y digo te acuerdas que alguna vez hemos dicho oye tú y yo tenemos que tener alguna cosita relacionada en algún momento de nuestra vida pues mira si yo era la que llevaba en medio de transporte ¿te imaginas? pues fíjate fíjate pues mira te he dicho que algo tenemos que tener en alguna vida pasada porque es puedes conectar con personas pero conectar así como si te conocieras de toda la vida y estar a gusto hablar no me pasa con mucha gente es más me dicen que soy muy sociable pero que a la vez soy muy reservada que no cuento las cosas no me hablo y con otras que me ha pasado con dos o tres personas en mi vida y suele ser por las redes sociales ¿no? con una amiga mía que tengo aquí y con dos o tres personitas yo digo yo no sé cómo hemos podido conectar y estar así de bien por eso yo le dije voy a ver si viene a un vídeo aquí en el canal la resonancia la resonancia del alma yo te voy a dar las gracias por estar en el canal que ha sido todo un honor y nos ha encantado todo lo que has contado de las vidas pasadas y te invito en un futuro hacer otro vídeo de otro tema que nos gusta tanto como las señales o cositas así del universo que ya te contaré porque tú has dicho lo del número 11 y a mí me pasa con el 33 y no sé lo que es número maestro podemos hacer otro tipo de vídeo con otro tema que nos va a gustar mucho y para mí ha sido un placer tenerte aquí cuando quieras mil gracias a ti os mando un saludito a todos y bueno decir que no no soy ninguna experta nada de esto que hablo siempre desde mi experiencia igual que me pasan cosas hay otras cosas que no las corroboro o que no resueno o que pero bueno lo que me pasa porque no voy a contarlo yo creo que ya está bien de callarse este tipo de experiencias eso es eso es que me quito los votos hombre ya está con esta que me he quitado ya la la túnica de encima así que nada que mil gracias a ti por este ratito y nada cuando quieras pues nada ya sabéis que os dejo en la cajita de información su canal y su instagram y lo podéis visitar allí que es muy interesante y nada nos vemos en el próximo vídeo un besito chicos un besito chao chao Gracias por ver el video.